Primero, hacen los ingredientes. Añade el agua. Baten los huevos. Añade el agua. No, no. No, no. No, no. No, no. Añade el mezclado por el panqueques. Derrame el aceite. Ingredientes. Añade el mezclado. Añade el mezclado por el panqueques. Añade el mezclado por cinco minutos. Próxima, corte las fresas. Y añadirlos. Añadirlos. ¡Qué rico! ¡Adiós! ¡Adiós! Añade el mezclado por el panqueques.